El camino que nos lleva a construir un país no está hecho de almohadas de plumas. Al contrario, es un camino agreste lleno de obstáculos que exigen el trabajo arduo de millones de hombres y mujeres para ser superados. No me cansaré nunca de decirlo. Aquí está el origen de la horticultura, en esta zona de América. Hay muchos miembros en esa familia, pero todos tienden a ser muy dúctiles en la cocina, para salado y sobre todo para dulce, como el dulce de zapallo que vamos a ir a ver ahora a Pichero. Si el mundo te tira para abajo baila, si ya llevas mucho tiempo en un lugar. Si lo que digan los demás te importan, seguirás dando vueltas sin parar. Si tu vida parece una foto y así tu cuerpo ya no sabe qué va a ir. El mercado de Píllaro es uno de los más importantes del país. Aquí se pueden encontrar productos de la tierra, orgánicos y a muy buen precio. Solo hace falta regatear. Mi nombre es Ángel Barriga. Estamos en el Cantón Píllaro, provincia del Tungurahua. Yo soy oriundo de acá, de Píllaro. Tengo 35 años. Me dedico a la cocina y a dar servicio de comida para fiestas. Crecer aquí en Píllaro fue algo hermoso, en medio de la naturaleza. Soy el cuarto hermano, entonces fue mi niñez crecer con mis hermanos y en medio de la naturaleza, en juegos de la naturaleza, del campo. De ahí viene un poquito la cultura de la cocina y parte de lo que yo hago. Los dulces, prácticamente que son herencias de mi abuelita, materna y paterna, y parte de mi madre también, que ella siguió con la costumbre de cocinar eso. He venido trabajando parte de todo el Ecuador, lo que es Oriente, todo es en construcción de vías, y parte de ahí también es lo que he cogido un poco de más gusto por la cocina, por conocer varias etnias, culturas, sabores, cuestión de carnes, de especies, de animales que se consumen. La mesa es un espacio de descanso que permite parar y recuperar fuerzas. Nos une con nuestros semejantes para comunicarnos, compartir y poder seguir el camino. Mi nombre es María, soy la bautista, y me dedico al comercio. Yo vendo legumbres, hortalizas, vendo zapallitos, vendo granos, o sea, me refiero a los granos tiernos, de toda clase, habitas, frejo, choclo, así de lo que se puede adquirir para poder ofrecer el producto a los clientes. La tierra produce muchos productos, es muy bueno. Bueno, nosotros nos mantenemos con nuestra tradición, todos los productos naturales de aquí de Píllaro, el sambo, el zapallo, las habas, el fréjol, y nos mantenemos con eso, porque son productos naturales que nos llevan mucho, químicos, son naturales. Y eso es lo que nos dedicamos ahora con Ángel, a cocinar para cantidades, para fiestas, eventos, todo evento social. Píllaro es el lugar de origen de la famosa Diablada. En épocas coloniales, los indígenas se disfrazaban de diablos para protestar contra los abusos físicos y morales que recibían de los colonos. Bueno, yo soy artista plástico y gestor cultural independiente, ¿no? Trabajamos acá el tema de las caretas, desde mi visión de plástica, digamos. De alguna manera aprovechando un poquito el contexto que vivimos, que es de la fiesta de la Diablada. Trabajo mucho con la comunidad en ayudarles a desarrollar, a hacer vínculos con instituciones o entre ellos mismos para el desarrollo cultural, ¿no? De la zona y de ellos. La Diablada venimos desde la época que los españoles llegan acá, así como nos trajeron religión, nos trajeron lengua, también nos trajeron costumbres. Y el génesis o el origen de la Diablada, lo que conocemos ahora como Diablada pillareña, es la fiesta de inocentes, los santos inocentes, que se realizaba desde el 28 de diciembre del año hasta el 6 de enero del siguiente año, digamos, ¿no? Los utensilios rituales que tengo aquí detrás muestran la importancia de las fiestas en el mundo andino-patriano. Y también son el origen de fiestas como la Diablada de pillareña, la reacción contra los españoles, la mofa, la burla, que se traduce en una fiesta de un jolgorio absoluto, ¿no? Cantos, gritos, bailes, chanzas, las máscaras, todo es fiesta, del 1 al 6 de enero, en Pisa. Simbólicamente se toma en el centro de poder. El centro de poder es representado en esta plaza central donde están todos los poderes del pueblo, ¿no? Y no había, en ese momento no hay autoridad civil, eclesiástica o militar que los pueda mover. Entonces, de alguna manera tenían el poder y bailaban por donde ellos querían y se quedaron en el tiempo que ellos querían. Entonces, eso de forma grupal, de forma colectiva, ese es el simbolismo más fuerte. El anonimato que te da la careta, ¿sí? Te permite hacer muchas cosas que, sin la careta, no lo puedes hacer porque se generan conflictos mayores. Cuando uno asume el personaje, es el momento idóneo para sacarse las picas, ¿sí? Ya sea que por las peladas, las enamoradas o algún contrincante político, alguna pelea en el barrio, algún enemistad con la familia, etc. Te voy a decir algo que los relaciona no solamente con la máscara, sino con la fiesta. Identidad. Para mí esto es identidad. ¿Sí? En cualquier momento, en cualquier parte del país, del mundo en que yo estoy, y alguien dice, ¿de dónde eres? Digo, soy de Ecuador, de Pígero. Ah, de los diablos de Pígero. Entonces me identifico. Por eso para mí es mi identidad. Y es algo que nos cayó como anillo al dedo a estos mestizos pillareños. No tenemos la suerte de como un pueblo salazaco, un pueblo chivuleo, un pueblo tabalo, que tienen rasgos característicos, lengua, comida, etc. ¿Me entiendes? Vestimenta. Y nosotros como mestizos no somos nada. Entonces, para suerte de los pillareños, los diablos nos dio identidad. Bueno, mis primeros recuerdos de cocina, con mi abuelita, tipo ocho años. Siempre era un niño inquieto que le preguntaba a abuelita por qué y el por qué. Entonces era esa abuela que siempre consentía a los nietos, que siempre malcriaba a los nietos, no solo a mí, a todos mis hermanos. Siempre con ese gusto de darnos un dulce, así sea hecho en el carbón o en lo que sea, de tenernos calientes, de tener las mejores manzanas guardadas. Siempre he dicho a mis clientes, tenemos que innovar. Por ejemplo, ellos me vienen y me dicen, Ángel, quiero tal plato, quiero esto. Digo, innovemos, ya esto es repetido, esto ya está, cambiemos, mezclemos sabores. Es una pasión que toca estar constantemente. Si salió mal, repetir hasta lograr lo que uno se espera o quiso hacer. A los pillareños les gusta, hecho montaña los platos, ¿no? Y eso les tratamos de ir, o sea, saliendo de la tradición, o sea, otro plato diferente. Y cada vez hacemos platos diferentes, o sea, comida de afuera, y le mezclamos con un poquito de aquí de adentro, hacemos tierra y mar, de todo, de todo les hacemos. No hay que olvidar que comer es uno de los grandes placeres que puede darse la humanidad. De la receta del día de hoy, el zapallo conocido acá, siempre hacían siembras. Nuestros antepasados lo que era maíz, el zambo y el zapallo. Entonces de eso, prácticamente, el zapallo tierno lo hacían sopa. Pero a medida que se iba madurando el zapallo, se hacía más duro, la consistencia más dura. Y el zapallo maduro se lo ocupa para el dulce. ¿Habéis visto qué bonito este zambo? Precioso, limpio, brillante, la pulpa blanca, susito, pero rico para los grisos tradicionales de siempre, de toda la vida. Y hablando de tradiciones, quiero enseñar este zambo, quiero enseñar cómo se valora un producto, cómo se sirve limpio, cómo se sirve en condiciones de ser valorado. ¿Por qué es muy importante entender las tradiciones de una forma correcta? Muchas veces confundimos la tradición con atraso. Tradición no es suciedad, no es descuido, tradición no es pobreza. Tradición es poner en valor los productos como siempre los pusimos, pero pensando que lo estamos haciendo para tiempos diferentes, con necesidades diferentes. La cocina siempre debe adaptarse al día que le toca vivir. Nunca puede ser prisionera del día que la hace. Y eso es lo que muchas veces hacemos mal. El zapallo viene de diferente tamaño. Es pequeño y son muy grandes también. Hay de diferente variedad, de diferente color. Son amarillitos, verdecitos. Producen mucho. O sea, se puede decir, es por el clima también, el tiempo. La dulzura de estas mujeres refleja la esencia de este país, donde el maíz crece fuerte y los zapallos son dulces y amables. Como el que se usa para el dulce de zapallo, una variedad de calabaza que va muy bien en las sopas, pero también deleita como postre. Hola amigos, me llamo Ángel Barriga. El día de hoy vamos a hacer la receta de el dulce o postre de zapallo. Como ustedes pueden ver, es una preparación súper sencilla, porque es un plato de nuestros ancestros, donde no teníamos facilidad a muchos ingredientes. Muchos ingredientes. Obviamente que el zapallo tiene que ser maduro, porque es para dulce. El zapallo se utiliza para comidas de sal, sopas de sal. Incluso es utilizado el zapallo para las comidas costeñas. Mientras vamos picando, ya le vamos agregando a una olla que ya tenemos el agua hirviendo. Luego, de 40 minutos, tenemos listo nuestro manjar de zapallo. Lo hacemos en trozos pequeños, para poder disolver más rápido. Necesitaremos de unos 20 minutos más, para que tome el sabor y la esencia de la panela, con la canela y la leche. Es ya cuando estamos listos para servirnos. La canela y la leche. Pocos sabores tan tradicionales como el de este dulce del zapallo. Y sin embargo, Ángel nos hablaba antes de la innovación, de la necesidad de innovar. La innovación dentro de la tradición. La cocina nunca ha sido una disciplina estática. Siempre ha estado en continuo movimiento. Ángel nos hablaba de eso. Ana en patate también nos hablaba de eso. Patricia en patate nos habla de eso. Las cocinerías populares tradicionales están hoy tan preocupadas como los demás por poner la cocina al día. Creamos platos, hacemos ceviches con las mismas cosas de aquí. No sé, tratamos de crear nuevas cosas. No sé, hacemos unas tortillitas de maíz con mermelada de sambo. O hacemos un ceviche de chocho con los champiñones que también hay aquí. Hacemos el dulce de peras, la torta de acera que a veces nos sale bien o a veces falta algo y sale como piedra. Mi trabajo diario me dedico a la venta de estos granos que son granos de semilla para la siembra y para el consumo. Por ejemplo, para semillas de pasto de ganado se llama la semilla de avena, la semilla de la avicia, se llama una semilla que se llama el reygras, la alfalfa y el trébol. Para consumo humano vendo el fréjol, el maíz de tostado, el morocho de hacer la comida, la alberja para menesto. La diferencia es del maíz de tostado para comer haciendo tostado, sino la cauca, la colada que se llama tradicional, el cauca. Y el morocho es el morocho para hacer la comida del morocho, que donde quiera usted ha de escuchar la comida del morocho. La cauca es el maíz cocido en estado cao, es decir, cuando el grano ha dejado estar tierno, pero todavía no está maduro. Este es el negocio de mi madre, que desde hace años, desde que se casó mi madre, le ha dicho una señora que pele pollos. Entonces mi madre, para sacarnos adelante, tuvo que pelar pollo, vainar y todo eso. Entonces eso es el que ahora vuelta nosotros nos quedamos con el negocio. Pollo de campo, sí. Es más durito y más rico el sabor. O sea, la diferencia. En cambio, los de balanceado son más suaves y no tienen mucho sabor, no tienen el sabor que tiene uno de campo. Algo muy bonito, porque me quedé con la herencia de mi madre en vender pollos pelados y criar y todo eso. Lo que le diferencia al cauca mío es que yo le agrego la cucharadita de chocho, la hoja de lechuga y el aguacate. Esa es la gran diferencia. Mi abuelita la creaba de una forma, pero para llamarle un poquito más la atención, para que sea un poquito más motivadora la sopa, para más llamativa, diríamos, yo le creé de esa manera. En la cocina siempre vale como ir uno creando. Uno es dueño de su propia creación. Ya, me distoigo bastante. Es mi pasatiempo favorito, porque gracias a ello he logrado que mi mente esté activa. La receta del cauca viene desde hace mucho tiempo atrás, desde la familia de mi mamá. Ellos siempre como tenían terrenos tanto en las zonas tropicales de Pígaro como en las zonas altas, entonces siempre cultivaban lo que es lechuga, chocho, también el maíz, las papas. Entonces era un plato muy especial y un plato muy rico el preparar todo, fusionar los alimentos en sí y que los alimentos sean de una forma muy natural. Entonces, yo creo que ese plato fue surgiendo poco a poco, fue dando sus cambios, fue recibiendo también ingredientes al pasar del tiempo. La cocina, para nosotros es alegría, para nosotros es un sistema económico que nos ayuda mucho. Gracias a la cocina, a mi mami, a lo que ahora hace, yo puedo estudiar. Mi mami paga mis estudios con todos sus eventos, con toda la preparación de sus cosas. También es un lugar, creo que un poco sentimental, porque la creación de este restaurante fue desde la edad de mi padre. Mi padre falleció hace dos años y bueno, creo que en la verdad estuvimos a punto de cerrar y creo que en nombre de él seguimos surgiendo esto, sacando nuevas ideas. Entonces es un lugar para nosotros de descanso, de alegría, de recuerdos, está lleno de todo para nosotros. Para nosotros la cocina, el cocinar es un gusto, es un amor porque compartimos, reímos, lloramos también y entonces para nosotros creo que es muy, 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 está muy integrado a nuestra vida. Está muy adentro de nosotros el surgir con él. Hola, me llamo Miriam, Miriam Isa y estamos aquí en el parque de los Yanganates en la laguna de Tepizayambo y les voy a preparar mi sopa, mi sopa favorita, la sopa de Cauca. Vamos a preparar el refrito para la cebolla. A ver, aquí tenemos la cebolla blanca y el ajo. Vamos a ponerle un poquito de achiote. Este es un pollo de campo abastecido por la gente pillareña. Es un pollo de grano. ¡Vamos! 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 y no vuelvas más vete a ver otros paisajes que la vida no tiene un lugar somos caminantes bailadores migrantes nos cansamos del mismo lugar somos caminantes bailadores migrantes nos cansamos del mismo lugar vamos a decorar nuestro plato que consiste en la en la lechuguita lechuga vamos a agregarle el chocho como toquecito final vamos a ponerle las hierbitas para que le dé una textura color nos cansamos del mismo lugar somos caminantes bailadores migrantes nos cansamos del mismo lugar bueno hija te he preparado una deliciosa sopa de cauca la sopa preferida mi hija te he preparado con todo el amor espero que te guste espero que la tradición que hemos mantenido en la familia la sigas llevando tú ¿Ya viste las recetas de Píllaro? ¿Te gustaron? ¿Quieres que todo Ecuador conozca tus recetas? Envíalas a esta dirección y premiaremos todas las que sean seleccionadas. Estaba pensando cómo tienen que ser los tránsitos para que acaban llevando a construir un país. Y por lo que estoy viendo aquí, son caminos llenos de cosas hermosas. De resultados bellos, pero también son caminos duros, plagados de contradicciones y complicados.